Hola familia, hola amigos del canal para estudiar matemática, física y química con amigos, con familia, con Ricardo Bueno, vamos a ver el tuyema de Tales Para aplicar el tuyema de Tales fíjate por favor que las rectas que cruzan a estas transversales sean paralelas si no el tuyema de Tales no es válido no es válido, es válido siempre y cuando las proporciones se van a mantener si A, B y C son rectas paralelas, eso que siempre te lo aclaro Bien, cuando vas a plantear el tuyema de Tales fíjate, acá te dicen que el segmento AB vale 17 centímetros el BC vale 22 centímetros después viene el EF EF vale 2X más 10 y el DE vale X más 20 Bueno, en el tuyema de Tales tenés que ser coherente si vas a hacer, por ejemplo, este segmento AB dividido este segmento que es BC lo vas a hacer igual a DE dividido EF si querés empezar a ir al revés a hacer BC dividido AB luego harás EF dividido DE siempre coherencia bueno, a ver suponete que planteamos que el segmento AB dividido el segmento BC este, aquí estoy haciendo este segmento dividido este segmento ¿a qué tiene que ser igual? a este segmento DE dividido este segmento EF ahí está la ponencia que yo te decía, ves este segmento dividido este tiene que ser lo mismo que este dividido este bien, a ver planteémoslo AB AB vale 17 centímetros dividido BC que vale 22 centímetros 22 centímetros igual a DE que vale X más 20 centímetros dividido EF que vale 2X más 10 centímetros bien, ahí nos quedó planteada la proporción ¿está claro? este segmento dividido este igual a este dividido este ahora vamos a tratar de despejar X bueno lo que hacemos es algo muy sencillo los números que están dividiendo los pasamos multiplicando pero tenés cuidado de una cosa fijate que hay un par de números que son binomios ¿los ves? este es un binomio este es otro binomio los binomios para pasarlos multiplicando para que quede multiplicando tienen que estar entre paréntesis tenés mucho cuidado con eso a ver cómo nos quedaría 2X más 10 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando fijate va a quedar 17 centímetros multiplicado y ahí abro el paréntesis porque esto es un binomio son 2X más 10 centímetros cierro paréntesis ¿ves? que queda este número multiplicando a todo el binomio el paréntesis indica que el 17 multiplica a todo lo mismo 22 centímetros pasa multiplicando a un binomio así que este binomio va entre paréntesis serían 22 centímetros por abro paréntesis y vamos a colocar X más 20 centímetros bueno ahí lo tenemos vamos a hacer ahora las multiplicaciones por distributiva vamos a multiplicar 17 centímetros por 2X 17 centímetros por 10 centímetros bueno vamos despacito 17 centímetros por 2X bueno 17 por 2 es 34 serían 34 centímetros y por X ¿está bien? 17 centímetros por 2X ahora 17 centímetros por 10 bueno sumado entonces 17 centímetros por 10 centímetros nos va a dar 170 ¿qué? centímetros cuadrados porque estamos multiplicando centímetros por centímetros por eso nos da centímetros cuadrados bien vamos al otro miembro ahora vamos a hacer 22 centímetros por X 22 centímetros por X nos va a dar 22 centímetros por X más y ahora vamos a hacer 22 centímetros por 20 centímetros ¿eh? 22 por 20 son 440 440 ¿qué? 440 centímetros al cuadrado bien ahí nos quedó una ecuación donde vamos a agrupar los términos que tienen X en un miembro y los que no tienen X en el otro miembro vamos a poner a ver si nos entra acá vamos a poner 34 centímetros lo vamos a dejar donde está 34 centímetros tiene X centímetros por X vamos a pasar 22 centímetros restando 22 centímetros por X restando y en el otro miembro te va a quedar el 440 que ya estaba que son centímetros cuadrados y vamos a pasar restando 170 centímetros cuadrados bueno hagamos las cuentas a ver cuánto nos da bueno vamos a poner acá hacer un poquito de lugar para que nos pueda entrar todo el cálculo bien vamos a hacer 34 restado 22 bueno o sea 34 centímetros por X le restamos 22 centímetros por X nos va a dar 12 centímetros por X ¿no? lo que hice fue 34 restado 22 12 centímetros por X bien por otro lado tenemos que hacer el otro miembro 440 menos 170 bueno si yo hago 440 menos 170 va a dar 270 ¿verdad? 270 ¿qué? centímetros cuadrados fíjate cuando hacemos las cuentas del sumo o de resta que haya coherencia con las unidades es decir centímetros cuadrados se puede restar con centímetros cuadrados acá se puede restar porque eran tantos centímetros con tantos centímetros si los dos tenían X bien 12 centímetros que está multiplicando pasa dividiendo entonces X me queda 270 centímetros cuadrados dividido 12 centímetros por X bueno acá hay que hacer la cuenta la podemos hacer si vos querés lo podés pasar a fracción simplificar también ayuda mucho simplificar así que las cuentas sean más sencillas la cuestión es que 270 dividido 12 da 22 5 y luego tenés que fijarte centímetro cuadrado dividirlo con centímetro ¿verdad? centímetro cuadrado dividirlo con centímetro bueno en la división de potencia igual base los exponentes se restan vos acá tenés centímetro a la 2 y acá tenés centímetros a la 1 si lo restamos nos da centímetro a la 1 ahí tenemos no la solución del problema ahí tenemos el valor de X nada más que el valor de X seguramente con eso no alcanza a vos te van a pedir a vos te van a pedir que halles el valor de los segmentos o sea que tenemos que hacer 2 por 22,5 2 por 22,5 centímetros fíjate lo que estoy haciendo a la X le estoy dando el valor que acabo de calcular más 10 centímetros bueno concluida esa cuenta haces 2 por 22,5 y eso le sumas 10 y el otro segmento es 22,5 centímetros sumado 20 fíjate lo que estamos haciendo a X la estamos reemplazando por 22,5 centímetros bueno realizar estas cuentas 2 por lo que calculaste de X más 10 y lo que calculaste de X más 20 habrás resuelto la problemática y ya conoces todos los segmentos hagamos las cuentas a ver como nos quedó y que todo esté bien hecho a ver vamos al segmento EF el segmento EF que es 2 por lo que vale X más 10 centímetros vamos a ver cuánto nos da a ver son 2 multiplicado 22,5 y a eso hay que sumarle 10 ¿verdad? nos queda 55 centímetros ahí calculamos el primer segmento vamos al DE bueno el DE es X más 20 o sea 22,5 más 20 nos va a dar 42 5 centímetros bueno vamos a probar que todo lo que hicimos esté bien a ver fíjate acá 17 lo divido por 22 esa era la proporción 17 lo divido por 22 y esto da 0,772 la primera proporción da 0,772 vamos ahora a ver si esto esta razón nos da lo mismo bueno X más 20 dijimos que era 42,5 vamos a hacer 42,5 y lo vamos a dividir por 2X más 10 que daba 55 vamos a dividir por 55 y nos va a dar ¿cuánto? 0,772 ahí quedó demostrado que nuestros cálculos están bien realizados tenés mucho cuidado por estos ejercicios porque a veces nos quedamos solamente calculando la X y no y lo que quieren que calcule son el tamaño la dimensión en centímetros o milímetros o en metros de los segmentos cuando uses tal ese coherente si vas a hacer este segmento divido este igual a quien a este divido este si vas a hacer este segmento dividido este ¿si? perdón este segmento dividido este después ¿a qué es igual? a este dividido este si vas a hacer todo este segmento dividido este ¿a qué va a ser igual? a todo este segmento dividido este lo único que nos pedimos con el teorema de tales es que estas rectas sean paralelas y que seas coherente en el planteo bueno espero que te haya quedado claro y si no tus dudas hacedmela llegar al Facebook MFQ Ricardo y a la brevedad te la voy a contestar chau familia chau gente chau 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 chau